Como bien sabemos y se dice y se dice en este canal, la magia de México es incomparable. Y es que cuantas veces no te he contado de cada rinconcito, que sus pueblos mágicos, que sus cenotes, que sus playas, que sus ciudades coloniales, pues el día de hoy le toca al noreste del país y a estos ya muy amados pueblos mágicos por toda la comunidad viajera bipolar. Es por eso que hoy te comparto los 6 pueblos mágicos del norte del país. Yo soy Miriam Aguirre y quédate, acompáñame a disfrutar de este deleite mexicano. Número 1. Krill, Chihuahua. Amigos, Bill, se sabe que muero por visitar Chihuahua y Krill es uno de sus pueblos mágicos más populares. Rodeado de abismos infinitos, de cascadas espectaculares y de ancestral cultura indígena, Krill te espera para brindarte unas vacaciones que recordarás toda la vida. También conocido como Estación Krill, este pueblo mágico de Chihuahua es una de las paradas más populares del Tren Chefe, el único tren de pasajeros en México hasta ahora. Se ubica al norte de México y en medio de la Sierra Tarahumara, fundado inicialmente como una estación ferrocarrilera, es un destino imperdible por su riqueza histórica y cultural. En la calle principal de Krill se puede encontrar una gran variedad de tiendas de artesanías, en las típicas casonas con tejados a dos aguas y un alero al frente. A pocos pasos de la estación del tren se encuentra el Museo de la Cultura Tarahumara, al que por supuesto vale la pena entrar para conocer más acerca de la historia Radamori. En la casa de las artesanías, donde venden objetos como ollas, piezas de madera, trajes típicos y guares, que son canastas tejidas con palmilla. También destaca la joyería con semillas, los aretes con plumas de aves y la cestería. Durante tu estancia te recomiendo visitar las aguas termales de Recohuata, las Barrancas del Cobre, el Valle de Bisbarache y la Cascada Ruquirazo. Álamos, Sonora Al sureste del estado de Sonora se encuentra Álamos, una villa catalogada como Pueblo Mágico, siendo uno de los municipios más bellos y más enigmáticos de su estado. Álamos es conocida como la Ciudad de los Portales y te sorprenderá con su magnífica arquitectura. Caminar por sus calles empedradas y callejones, a través de sus casonas antiguas, restauradas o entre sus edificaciones históricas y religiosas, es trasladarse a otra época vaya, cuya arquitectura colonial y belleza natural lo convierten en un destino imperdible. El trenecito turístico comienza su recorrido cada hora desde la plaza. Ya saben, esta facilidad para dar un perfecto y buen vistazo del pueblo. Entre las acogedoras fachadas blancas y la nostalgia de los vestigios, testimonios de grandes épocas. Llegarás a la casa de María Félix, donde creció una de las más grandes y más hermosas actrices del cine nacional. El lugar funciona como museo y hotel, con una colección de fotografías y objetos y 5 suites dobles, que por qué no, si quieres puedes hospedarte aquí o buscar algunas otras opciones. Los alimentos típicos del municipio son la carne machaca, el picadillo, los tamales de elote, se me antojaron, cocido, tortillas de harina, menudo, panelas, caldo de queso, champurrado, etc. ¿Quieres conocer un sitio? ¡Degusta su gastronomía! Villa de Santiago, Nuevo León. Villa de Santiago es una joya natural ubicada entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra de la Silla. Un encantador pueblo mágico de aire provinciano y acervo histórico. Perfecto para quienes disfrutan del ecoturismo y las actividades extremas. Podrás saltar de un bungee o hacer tirolesas en el parque cola de caballo, practicar montañismo o dar un paseo en kayak en la Presa de la Boca, recorrer el Museo de Historia de Santiago, visitar la Iglesia de Santiago Apóstol y deleitarte, por supuesto, con la comida típica local del sitio. ¿Qué les digo, amigos VIPs? Es que en este destino puedes hacer de todo. Si te gusta lo extremo, si te gusta más echar vistazos, si te gusta la fotografía, etc. Aproximadamente a 4 kilómetros al norte de Villa Santiago, sobre la carretera nacional se encuentran Los Cabazos, un mercado bastante popular donde abundan los restaurantes de carnes, las tiendas de muebles tipo artesanal y otros sitios para los que andan buscando artesanías, recuerditos, etc. Y este es El Cercado, sobre el camino que lleva a la cascada Cola de Caballo, en donde también se encuentran muchas tiendas y talleres de cantera. 4 Ciénagas, Coahuila. 4 Ciénagas, no manchen, solo de pensar en este sitio me dio muchísimo calor. Es un área natural protegida que se dice que alberga el origen de la vida, ya que cuenta con un sistema hidrológico superficial lleno de manantiales, suelos ricos en materia biológica y bellísimas lagunas y manantiales turquesas. De los pueblos mágicos al norte de México, donde disfrutarás de una experiencia completa llena de cultura, naturaleza e historia. Asegúrate de recorrer sus tradicionales vitivinícolas, su plaza principal y las minas de mármol. No puedes perderte conocer la Poza Azul, esta agua transparente azul turquesa y los estromatolitos, evidencia de la vida más antigua conocida en la Tierra. Pues parte de la magia de 4 Ciénagas es que haya agua en el desierto. Por ejemplo, el Valle de 4 Ciénagas tiene 1.500 kilómetros cuadrados de superficie e incontables corrientes y cuerpos de agua. Alberga un ecosistema único en el mundo. Por cierto, tengo un videoblog de este destino impresionante, donde también caminé por las dunas de yeso y está padrísimo, por si gustas ir a verlo, ¿eh? Loreto, Baja California Sur. Cuando se le ve de lejos, desde algún punto elevado, el pueblo mágico de Loreto impacta por muchas razones. Pareciera ser un lugar donde solo los más afortunados viven. Loreto conserva la tradición de un poblado pesquero, pero es cosmopolita. Se ve apartado de todo, pero hay mucho, mucho que hacer. Es sencillo, pero tiene cerca uno de los campos de golf top del mundo, el Mar de Cortés y la Sierra de la Giganta, que son sus joyas más preciadas. Pero también presume de misiones coloniales y pinturas rupestres. Todo esto es un combo que te va a encantar. ¡Gracias! ¡Gracias!